A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que grande un lote A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que grande un lote A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El más ñañón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El más ñañón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El más ñañón que grandula A mí me gusta valer, el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El más ñañón que ganó la tuda A mí me gusta valer, el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El más ñañón que ganó la tuda A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el más ñañón que grande o la A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el más ñañón que grande o la A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El manganón que grande un lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El manganón que grande un lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El manganón que grande un lado A mí me gusta bailar, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta bailar, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta bailar, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El manguenón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El manguenón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El manguenón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El más ñañón que gandula A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El más ñañón que gandula A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grande el lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grande el lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el pombo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el pombo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el pombo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? A mí me gusta verle El Popo Que Vira Nuevo Y si no lo bailo ahora Te juro que yo me muero Pero, ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El Popo Que Vira Nuevo Y si no lo bailo ahora Te juro que yo me muero Pero, ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El Popo Que Vira Nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón, que grande un lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón, que grande un lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? A mí me gusta bailar, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta bailar, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta bailar, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El manguenón que ganó tu lado A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El manguenón que ganó tu lado A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El mangueñón, cargando la A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El mangueñón, cargando la A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer ¡El mañanón!